Orgullo para esta salida de Carlos Gutiérrez que se apoya en Bigón Ya viene Carlos González Marcando dentro de ahora en la jugada ¿Cuánto juega en el cabecazo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Dime Gol! Finalmente llega, sí, Vinedo, después de su antepala racha de cinco partidos sin anotar Para darle el empate a los Pumas de la Universidad en la recta final A ver, Fiqui Te interrumpí, figura, pero no, obviamente un Cruz Azul que fue mejor en el partido Que no concretó oportunidades tan claras como un penal Y un Pumas que se acordó que su mejor forma de atacar es tirarle balones al área Ahí a los centros delanteros que normalmente... ¡Ay, esta buena, regresa a los Azul y el gol! ¡El gol de Dimeo! ¡El gol de Dimeo paren rotativas, detengan las páginas que la historia está cambiando! Cuando Ignacio Dimeo tendrá dos veces en el partido Porque son los dos goles de Pumas de la Universidad